Bien, y nos encanta, nos encanta arrancar los lunes con entrevistas y entrevistas super especiales agradeciendo a nuestros amigos de Altiz, Juntos Sin Límite y esta es algo bien anunciado que ha sido un estudio de los amigos de Extra Target que están con nosotros en el día de hoy Claro que sí, miren, una de las razones o la razón fundamental por la cual en una reunión informal se orquestó, ¿verdad? utilizando así palabras como de nuestros amigos Rino este acuerdo entre Extra Target y Almuerzo de Negocios fue precisamente esta hay demasiada incertidumbre en muchos temas en la República Dominicana por varias razones la primera es porque a nadie le da la gana de investigar la segunda es porque hay algunas empresas que sí investigan pero los resultados se los guardan para ellas y lo mantienen privado, no lo comparten con nadie y la tercera es que las grandes empresas de investigación de mercado que están en el país si hacen estudios, no los publican entonces al final estamos como en tinieblas estamos como en penumbras y no sabemos nada de lo que pasa eso nos pasa con muchos temas no, que el ron que más se vende es fulano no, pues vamos a hacer un estudio y vamos a que los consumidores sean lo que digan y aprobarlo no, que la gente no toma café bueno, pero vamos a hacer un estudio y vamos a ver los resultados porque a lo mejor es en tu casa que la gente no oye radio la gente no oye radio es una gente que te dicen con una seguridad la radio está en su peor momento y tú, hoy, ¿por qué tú dices eso? no, porque yo no oigo radio y nadie me alrededor digo, bueno, son siete gente exacto que esas siete personas no escuchen radio eso no tiene nada que ver con la realidad de la industria y bueno, ahí está el estudio que pueden buscar también en nuestro canal de YouTube y hemos hecho estudios sobre consumo de café consumo de bebidas alcohólicas consumo de medios informativos de farmacias entre otros estudios y bueno, la idea es esa es arrojar luz porque no podemos vivir de la opinión de fulano o de la opinión de Mengano o de lo que diga un estudio en España o de lo que diga un estudio en México o de lo que diga un estudio en Estados Unidos la República Dominicana tiene otra realidad y esa realidad tenemos que sacar la flote para que podamos tomar buenas decisiones y ese es el objetivo de esta alianza y por eso, desde hace ya un buen tiempo vamos como para dos años exactamente desde hace un buen tiempo estamos haciendo estos estudios y bueno, uno de las quizá de las inquietudes más importantes que teníamos y que no habíamos podido vamos a decir que satisfacer es qué está pasando con la televisión y la televisión ahora es un concepto que es mucho más amplio antes era una casa de dos niveles y hoy es un edificio que tiene como 10 niveles y tiene como tres partes atrás porque antes una terraza arriba con bicicleta tiene calera y tiene ascensor antes la televisión era televisión abierta después llegó canales UHF después llegó la televisión por cable ahora está el streaming está el video on demand está el rock está el Netflix está el Apple TV es decir, hay una cantidad de cosas que componen lo que se llama la televisión y bueno no quería hacerlo muy largo el preámbulo pero había que hacerlo porque estamos como en esta temporada del año uno se pone como así entonces tenemos aquí a Pedro Pablo Pérez tenemos aquí a Leandro Félix de Estratarget y vamos a hablar de qué está ocurriendo con la televisión en la República Dominicana y aquí están los datos vamos arriba señores vamos a ver los resultados de este estudio que como bien señala Ravelo es un sondeo sobre hábitos y uso de la televisión tradicional versus los servicios de streaming acá en nuestro país es algo que nos ha permitido ver cómo está la realidad de cómo está y cómo percibe y cuáles son las preferencias de los usuarios de nuestro país sobre estos servicios y de mitificar un poco lo que es el tema hay muchas opiniones claro como hablábamos el tema de la radio también se despejaron algunas dudas sobre la realidad de la audiencia para estos medios y esto vamos a hacer lo propio ahora para el tema de la televisión siempre vamos a empezar con la ligera introducción para contextualizar cuál es el tema arrancando con Petán arrancando con el insignia Petán Trujillo para muchos el padre de la televisión pero sigue bueno eso es así lo que pasa es que como tiene un apellido feo nadie lo menciona pero esa es la realidad que fue quien fundó en 1952 la primera planta televisora de la República Dominicana que es La Voz Dominicana con su palacio de radio televisor ubicado allá en la Emiliano Morel que se llama esa calle bueno entonces cabe señalar que nosotros fuimos el tercer país en Latinoamérica en tener televisión luego de México y Cuba lo cual es un hito histórico entonces luego en el año 59 se instala el segundo canal de televisión que fue Raintel o Radio HIN Televisión Canal 7 que fue la primera estación privada ya en establecerse con capital privado y que fue la primera que transmitió una señal vía satélite en el año 69 con la llegada del hombre a la luna el próximo canal a inaugurarse fue el 30 de noviembre del año 1969 Color Visión que fue un canal que se radicó primero en Santiago fue el primer canal a color y que luego se mudó para la capital en el año 70 visitándose en el hotel Jaragua inicialmente y luego en su local actual en aquí en Sánchez La Fe en el diseño de los 70 surgieron varios canales que aunque solo fueron de cobertura local en Santo Domingo como fueron Telesistema Canal 11 y el famoso Canal 13 Teleinde donde ponían a Batman ¿ustedes se recuerdan? ¿Caleinde Canal 3? Nosotros éramos nosotros éramos socios del Baticlub ya en el 79 nace Teleantilla que fue el primer canal estereofónico del país y con una cobertura a nivel nacional y el primer canal de televisión cuyo edificio fue diseñado y construido específicamente para un canal de televisión desde la voz dominicana desde el Palacio de Radio Televisor los otros canales se instalaron en localidades que eran para otra cosa Sí, un local comercial de correo un local comercial un almacén diversas cosas menos para canal de televisión en el 86 ya entra el canal 6 que hoy está el micro canal 5 como uno de los canales más modernos del país y con una cobertura mayor por los demás canales existentes en esa época bueno ya para el año 82 y esto es un capítulo importantísimo que es la televisión por cable en el año 1982 llega a la República Dominicana la televisión por cable con su modelo de televisión por paga que como su nombre lo indica es la que se transmite por medio de cable sino de manera abierta en el aire como era el caso de los canales tradicionales que teníamos en ese momento el cable es un servicio por suscripción que llegó de manos de dos empresas inicialmente que fueron cable TV Dominicana y Telecable Nacional esta última fue la que asumió el liderazgo instalándose primero en los principales sectores de la ciudad de Santo Domingo siendo su primer cliente comercial el 23 de noviembre de 1982 el gratamente recordado Don Feyo de León que fue el fundador de Seguros Universal muy bien saludos a la familia Inquieldo León y Luis de León luego Telecable continuó expandiendo su cobertura en la ciudad capital luego siguió Santiago y la Romana y recordaremos que para aquella época se hacían las giras en bicicleta para la casa de los amiguitos que tenían cable en TV a las 7 de la noche para que lo sepan en el canal 12 ya ve el video de Triller exacto y lo de Lion Straits entonces en aquella época el cable no era parecido al que tenemos en la actualidad eran apenas unos 7 canales que proveían contenido básicamente en inglés y sin subtítulos eran cables que venían directo vía satélite del cable norteamericano ahí fue que conocimos básicamente canales como HBO ESPN CNN MTV WTBS Nickelodeon etc y estos canales entraban dentro de los slots que estaban vacíos entre el 2 y el 13 recuerden que en ese momento prácticamente el 100% de los televisores que había en la actualidad en ese momento aquí en el país no tenían más allá del 13 ya posteriormente con la entrada de los dispositivos de convertidor y otras cosas que vinieron ya fue que se empleó la oferta de cable hasta lo que ya conocemos en la actualidad entonces hay un punto muy importante que vale la pena señalar en cuanto a la evolución y es lo que viene que es la televisión digital o como su nombre su nombre científico digamos que es televisión digital terrestre que es la aplicación de tecnologías del medio digital a la transmisión de contenidos a través de una antena de aérea convencional aplicando la tecnología digital se consiguen mayores prestaciones tales como mejor calidad de imagen permitir imagen en una alta definición así como una mejor calidad de sonido además y yo ponganle atención mucha atención a esta última información ofrece la posibilidad de un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y permite transmitir una mayor cantidad de canales de televisión en menos ancho de demanda así como la liberalización de frecuencias necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías tales como redes móviles 5G en otra palabra si nosotros no hacemos esta evolución hacia la televisión digital no vamos a tener espectro para desplegar 5G como Dios manda así mismo aunque de acuerdo a un decreto que es el 407 del año 2010 del poder ejecutivo se suponía que ya para el 2015 debíamos tener ya completado la transición de la TV análoga a la digital sin embargo en el diciembre de ese año se emitió otro decreto que es el 29415 modificando el anterior y excediendo el plazo hasta el 9 de agosto del 2021 o sea hasta el momento nosotros desconocemos si existe o si se está ejecutando algún plan para la migración de los equipos de transmisión de los canales de TV instalados en el país de análogo digital entiéndase y vamos a aclarar que usted tenga un estudio de televisión con cámara HD con equipo digital no implica que usted esté preparado para transmitir digitalmente exactamente son dos cosas totalmente diferentes lo que aquí se está tratando es que esa señal de la misma manera que usted la transmite por un cable por una fibra digitalmente usted la puede hacer pero por aire claro entonces ese es el reto y ahí se necesitan hacer unas inversiones cuantiosas para los canales que deseen transmitir por aire o sea estamos hablando de que las mismas estaciones terrenas que tienen ahora de repetición el homogote el plapetaque y demás sitios de Rancho Risolí que son las más destacadas esos equipos que hay ahí análogo tienen que ser sustituidos por equipos digitales y quizás en otras locaciones porque el sistema de transmisión y de cobertura es diferente al sistema análogo conocido te voy a decir algo Indotel tampoco sabe no porque tuvimos una actividad recientemente con el y le preguntamos y le preguntamos y no sabe lo primero que hay que hacer es hacer una asignación del espectro radioeléctrico claro antes de hacer esa asignación hay que desalojar esas frecuencias claro y antes de desalojar esa frecuencia tiene que venir la migración digital y de eso no se tiene ninguna fecha ahí hay un tema ninguna fecha por eso nos preguntamos los canales de televisión locales estarán listos para el apagón analógico y el encendido digital pautado apagó todo el 2021 no porque hasta que no pongan una fecha y no se empiecen a dar los pasos necesarios desde el punto de vista técnico me refiero no eso no va a ocurrir entonces bueno vamos a dar un vistazo a la situación actual que tenemos ahora mismo nosotros en el aire tenemos 8 canales de televisión en VHF que operan y oyen estas frecuencias entre 54 MHz y 216 MHz hay 40 canales en VHF que operan entre los 476 MHz y 806 MHz ¿por qué mencionamos la frecuencia? porque ahí es que va el 5G exactamente o sea para 5G según los informes que tenemos de los especialistas en la materia para 5G poder ser implementado necesitan la frecuencia de los 700 a 800 MHz limpia o sea todos los que son canales de UHF deben salir y los de VHF también o sea para para hacer una reorganización del espectro y así poder implementar esto la otra opción ya sería no la ideal que utilizar la frecuencia de los 3500 MHz para implementar 5G pero no es lo ideal según la gente que sabe exactamente entonces aparte de esto tenemos unas 90 compañías de cable que como todos sabemos aquí en cualquier campo con luz hay una compañía de cable en la República Dominicana y en cuanto a conectividad de datos y menciono esto porque como vamos a hablar del tema streaming el tema de transmisión de imágenes y sonido por redes digitales es importante este dato tenemos actualmente casi unos 8 millones de cuentas de acceso a internet en la República Dominicana esto es data de ahora entonces es interesante tenemos una penetración prácticamente de más de un 80% si nos guiamos de que una cuenta de datos tiene acceso a múltiples personas bueno pues ya estaríamos hablando de un 100% es un dato muy interesante entonces vamos al estudio ahora la parte del objetivo general obviamente era conocer cuál es el uso y posicionamiento de la televisión tradicional versus los medios de alternativos digitales como los servicios de streaming el perfil del consumidor del estudio fueron de 18 a 60 años residentes en Santo Domingo con un nivel socioeconómico APC con los géneros masculino y femenino utilizamos un estudio cuantitativo de tipo encuesta de unas 301 televidentes y no televidentes teniendo enfoque principalmente en la percepción y participación que posee la TV tradicional versus los servicios de streaming en Santo Domingo lo cual nos permitió medir el impacto y el peso de cada una de las variables analizadas y determinar patrones de incidencia y aceptación de los medios estudiados de acuerdo a los diferentes atributos o valores agregados que la audiencia percibe muy importante el instrumento de medición fue la captura de información seleccionada fue el cuestionario y el mismo se hizo en base a los objetivos ya antes expuestos y la labor de campo se hizo obviamente acá en Santo Domingo entonces veamos la distribución del género básicamente fue bien equilibrado fue un 51-49 51% mujeres y un 49% de hombres muy bien es un reflejo de la población es un reflejo de la población como tal exactamente exacto esa es la proporción que tenemos y la distribución de edades fueron un 24% de 46 a 50 años un 16.3% de 36 a 40 años o sea que cubrimos más o menos equilibradamente todos los segmentos poblacionales a nivel de edades a nivel de ingresos también habiendo un énfasis en más de 120 mil pesos de ingresos mensuales con un 35% y los otros están más o menos bien equilibrados también en los ingresos vamos a pasar a ver las preguntas que ahora viene el mambo aquí está Leandro arranca con la número uno cuando ves cuando ves televisión es la primera pregunta que le hacemos a los entrevistados cuál es la fuente de contenido de tu preferencia el 64.5% de las personas está viendo streaming contra un 28% que ve televisión por cable un 2.7% ve televisión local un 1% no ve ningún tipo de televisión y otros medios lo ve un 3.7% es impresionante cómo este dato del 65% más un 29% entre televisión por cable y streaming está arropando la televisión hoy día y la televisión local a nivel del segmento del nivel socioeconómico ABC que fue el que nosotros hicimos es un tema de a ver para entender la pregunta para que no quede ninguna duda cuando estás viendo televisión ¿cómo prefieres verla? exacto ¿ok? ¿cómo prefieres verla? el 64 el 64.5% quiere verla a través de streaming exacto excelente y el 29 el 28 cable ok televisión por cable el resto el restante que se yo 6-7% se reparte como televisión abierta por antenita que local exacto claro también tenemos que notar que esto se hizo en Santo Domingo claro Santo Domingo ok entonces seguimos continuamos por acá en esta pregunta quisimos ir más profundo y entonces hicimos algunos cruces de variables que nos han lanzado unos ensayos de lo más interesante como vimos en la anterior tenemos que el streaming tiene un liderazgo de tu fuente de donde tú quieres ver de donde tú ves el contenido que tú consumes en televisión y el streaming obviamente tiene un 65% televisión por cable es un 28 y en la televisión local redondeando sería un 3 entonces cuando hacemos las preferencias por género nos vemos que nos encontramos que tanto mujeres como hombres tienen una preferencia similar en cuanto al streaming viendo solo un poquito menos las mujeres un 64% versus 69% de los hombres en el caso de televisión local ya hay una diferencia un poquito más marcada siendo un 5% las mujeres y un 1% los hombres y en el caso de televisión por cable hay una pequeña diferencia quedando por debajo las mujeres con un 27% y los hombres con un 29% es decir que en género realmente donde más se nota la diferencia en la televisión local que hay más de las que lo ven la mayoría son mujeres la mayoría son mujeres hasta la novela 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 eso bueno cuando vamos a ver las preferencias por edades vemos que separamos primeros en dos grupos los de 18 a 35 años donde están los millennials exacto y los de 36 años en adelante que estamos nosotros vamos a hacer entonces aquí vemos un detalle interesante no ninguna sorpresa pero interesante en el sentido de que ese grupo primer grupo de 18 a 35 años preponderantemente ve mucho más streaming que el otro grupo de 36 años se nota mucho 25 puntos porcentuales por encima por encima en el caso de televisión local es prácticamente igual un 3% en el caso de los millennials y un 2% en el caso de 36 años en adelante televisión por cable sí se da el caso contrario fíjense que interesante completamente contrario contrario el 18 a 35 años tienes un 9% y en el caso de 36 años en adelante tienes un 37% 26 puntos porcentuales que serían vamos a decir que serían los mismos 25 puntos porcentuales que tenían menos en streaming los demás de 36 años se notan son exactamente los mismos 26 puntos porcentuales que luego tienen de más en la televisión por cable eso es correcto cuando nos vamos a el tema de por 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 de streaming perdón bueno vamos a analizar lo que es la preferencia por género por edades en el caso del streaming vemos que los hombres de 18 a 35 años ven menos streaming que las mujeres de 18 a 35 años o sea estamos hablando de que hay una diferencia notable 37% hombres 63% mujeres y en el caso de 36 años en adelante es totalmente inverso tenemos que los hombres ven más streaming que las mujeres con un 59% de las mujeres los hombres y un 41% de las mujeres que es lo que lo que hablábamos ahorita antes del antes del de arrancar el programa de que definitivamente hay un hay una diferencia en preferencias marcadas en cuanto a a a a a a a a a géneros y edades a géneros y edades exactamente cuando analizamos esto mismo género por edades pero a nivel de tv local nos encontramos que bueno de 0 a 35 años no hay un solo hombre que haya respondido que vea televisión local que atención allí ni un solo solamente mujeres un 100% de las que de las que dieron que ve televisión local de las de las millennials millennials nada más ven mujeres en televisión local así es y en el caso de 36 años adelante obviamente hay una diferencia pero vaya es marcada todavía las mujeres son las mujeres todavía tienen 80% en cuanto a televisión local pero aparecen ya los hombres con un 20% bueno que viene del desglose de que el 5% de los encuestados ven televisión local y eran mujeres exacto se va anotando en el desglose en televisión por cable tenemos el mismo caso los millennials hombres ninguno respondía a los que vean televisión por cable estamos hablando de que de 18 a 35 años 0% solo las mujeres de 18 a 35 años de los que ven cable millennials son todas mujeres y entonces en el caso de 36 años en adelante ya tú tienes que el hombre ve más televisión por cable que la mujer pero unos números dramáticos y reveladores pero claro pero muchísima información valiosa para tus más decisiones con tu targa claro que sí entonces vamos a verlo por preferencia de ingresos o sea dependiendo del nivel de ingreso cuál es cuál es su preferencia dentro de esos rangos observamos así a grosso modo algo interesante vemos como el streaming va bajando a la medida de que la gente va ganando más dinero hasta llegar a los 120 mil pesos que de ahí en adelante vuelve y sube un poquito pero por ejemplo si vemos de 0 a 30 mil pesos hay un 73% de personas que dicen ver streaming un 2% de televisión local y un 22% de cable ese 22% de cable va subiendo a la medida de que van subiendo los ingresos de la persona hasta llegar al último quintil que analizamos que fue el 120 mil personas adelante que tenemos que hay un 68% de streaming de personas que ven streaming un 3% que ven televisión local y un 28% que ven cable yo voy a hacer una suposición con esto ¿no? ¿verdad? porque quizá el estudio no llegó tan profundo como para preguntarle este tipo de cosas pero en la medida en que la gente tiene más dinero entonces puede pagar mejores canales en su sistema de cable entonces puede pagar un HBO entonces puede pagar un Cinemax puede pagar canales premium y entonces esos canales premium pudiéramos decir que compiten de cabeza a cabeza con streaming eso es cierto entonces ahí tú dices bueno ¿para qué yo me voy a poner a complicarme la vida conectándome y también en la medida en que la gente tiene más ingresos pudiéramos quizá sugerir que son personas que ya pasan de cierta edad entonces a mayor edad también menos facilidad con la tecnología y entonces lo que yo hago es bueno si me interesa yo quiero un canal de película yo voy a mi proveedor de televisión paga y le digo ponme todos los canales de HBO ponme todos los canales de película que yo pago los 300 los 400 pesos de diferencia y ahí ya tengo mi problema resuelto claro porque ahora que tú mencionas ese punto muy importante dentro de streaming nosotros también analizamos lo que son todos los servicios alternativos entre comillas de IPTV o televisión vía internet como algunos que han sido objeto de ciertos escándalos en los últimos meses pasados y ese tipo de servicios según más adelante vamos a ver en el estudio esas personas no lo prefieren porque son complicados son poco confiables y es lo que tú dices yo quiero una película yo la doy en botón o por ejemplo en el caso de la persona de menos ingresos ven la necesidad de consumir contenidos a veces de baja calidad de imagen y sonido que se obtienen en las redes porque no pueden pagar el servicio premium de un cable o no pueden pagar quizás el servicio premium de streaming que ya te ofrece ese contenido en una calidad ya óptima bueno continuamos entonces con lo por qué bien por qué razón el 63% de las personas afirman ver streaming versus televisión por cable la primera razón es ahorro de tiempo y veo estrictamente lo que quiero ok el tema de verlo cuando quiero y necesito verlo es muy importante y tiene mucho peso como una de las principales razones a demanda a demanda calidad de contenido y poder lo que quiero en la hora que quiero muchas veces ve serie amanece bien de serie mis hijos a las 10 de la noche arrancan a ver serie no importa que tú tenga una actividad porque tú lo sabes después cuando tú quieras y otra cosa tiene la comodidad de verlo en dispositivos móviles como celulares tabletas y todo ese tipo de cosas entonces otra de las razones es que el contenido es más actualizado variado y entretenido claro porque es lo que tú quieres y buscas tú tienes una serie de temas de los cuales tú eliges y en base a eso tú tomas la decisión de qué ver o no disponible cuando uno quiere en el medio de dispositivos que quieres celular desktop smart tv lo que tú quieras leandro vamos a tomar esta llamada telefónica buenas si buenas tardes buenas tardes mire yo siempre les sigo a ustedes pero el contenido del programa hoy está super super yo quiero referirme al tema específico del streaming yo tenía televisión convencional el cable convencional ok óyeme y el cambio ha sido del cielo a la tierra positivo o negativo positivo ok yo no vuelvo atrás porque es que la compañía de cable encima de que se actan a 18 meses te dan muchos problemas desde que se nubla ya hay problemas a veces tú estás muy enfocado viendo una serie pero que compañía tú tenías déjame permíteme preguntarte claro pero tú tenías el que la parabolita no 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 yo tenía el que era por internet pero por fibra porque no se supone que no se supone que con con el cambio con los cambios climatológicos deba de deba de haber ningún tema pero pero te estoy diciendo no es contradiciendo lo que tú dices sino que me llama la atención si claro claro pero déjame decirte algo encima de eso la telefónica han creado paquetes para darle en el bolsillo a uno se supone que no debe haber diferencia entre una telefónica y otra que te brindan el mismo servicio yo tuve en principio en un área de trabajo yo tuve Viva con un paquete sin mirada que tenía en claro y Viva me lo daba por menos precio y la calidad no era era el último la última barra con el desierto pero era buena mira yo entiendo lo que tú quieres decir pero te voy a decir algo uno no puede pedirle a las empresas que tengan que tengan servicios con precios iguales porque cada empresa tiene una estrategia diferente hay empresas que tienen el mismo servicio que otro y dicen yo le voy a poner un poquito más de precios al mío parte del posicionamiento y eso son estrategias de precios hay empresas para las cuales la rentabilidad es más importante que la participación del mercado y más adelante cuando hagamos el resumen del año en tecnología vamos a ver que ha pasado con la participación del mercado de las empresas de tecnología perdón de las prestadoras de teléfonos pero al final esto es un asunto de que yo quiero que necesito y cuanto me cuesta porque yo te voy a decir algo hay gente que no suelta por nada del mundo su servicio de televisión paga porque tiene programas específicos que ve con frecuencia y los noticieros y las novelas y programas por aquí programas por allá y series de televisión y demás y ya se convirtió en una costumbre tener ese servicio para donde quiera que se mude lo va a tener y el ente a ver porque hay casos particulares y hay casos de familia hay jefes de familia damas y caballeros que quisieran no tener el cable pero los hijos por temas de programas específicos lo obligan a tener el sistema de cable independientemente de que son youtubers los muchachos son youtubers pero son muy amantes de Cartoon Network Nickelodeon todo esto exactamente y no y lo tienen que dejar el cable porque tú no puedes dar un pedazo y el otro llévatelo o sea entonces no lo puedes hacer claro los paquetes hoy en día de las dos principales prestadoras en termos de televisión paga tú tienes que llevarte el teléfono y la televisión paga porque teniendo las tres juntas es más barata que solo contratando el internet exactamente es un paquete señores vamos a una pausa con la nuez de ustedes y luego seguimos luego del break seguimos con este interesante estudio de nuestros amigos de Stratarget